hola amigos qué tal cómo estáis os habla betty romerito ya me conocéis marketer empresaria emprendedora y hoy os traigo un vídeo para que veáis cómo se pueden hacer animaciones muy profesionales que se ven como vídeos profesionales simplemente usando powerpoint es muy muy sencillito veis esta es la plantilla que yo tengo aquí mismo en powerpoint es un powerpoint una versión nueva no es un powerpoint viejo pero es un powerpoint sin más ahí está y yo he hecho una animación con texto e imágenes para que vosotros podáis verla y veáis lo sencillo que es hacer vídeos profesionales simplemente usando powerpoint fotos bonitas textos bonitos y vamos a darle un acabado muy muy profesional es esto veis otra foto veis aquí tengo las animaciones que he hecho todo esto vosotros veis que hay un montón de cositas aquí bueno pues no es complicado hacerlo en realidad es súper sencillo pero requiere un poquito de paciencia eso es todo veis ahí está estas son todas las las imágenes que yo tengo para dar un acabado profesional vais a ver ahora cómo queda en realidad este es el vídeo ya terminado que he usado le he metido también sonido así que voy a activar el sonido de pantalla y lo voy a dejar correr unos segundos para que vosotros lo escuchéis ahí va bueno eso es no está activo el sonido de pantalla así que no escucháis el audio que tiene detrás pero es es súper bonito que sepáis que es muy bonito vosotros podéis hacer vídeos como este muy fácil cómo podéis hacerlo bueno pues con un un programita este es powerpoint y es un tutorial o un producto que yo he comprado y del cual tengo licencia para dar a mis gentes y la gente que está en mi lista privada se lo va a llevar completamente gratis este programa es es este levideo.com es un programa para hacer videos simplemente usando powerpoint trae todo esto trae un montón de plantillas ya hechas como la que habéis visto ahora mismo no es la única, hay muchas a mi me gusta mucho, lo uso bastante para hacer videos animados y también para mis clientes y bueno, cosas, veis este es el reto de 60 segundos, como no tiene audio la pantalla, vais a ver como en 60 segundos, usando simplemente powerpoint ellos hacen una animación muy bonita, veis este con dibujos animados y eso lo podéis hacer vosotros también 60 segundos no lo voy a dejar correr del todo porque es mucho tiempo pero podéis hacer realmente videos muy bonitos para vuestros negocios para vuestras campañas de marketing para vuestras landing page para vuestros sitios web de una manera súper fácil súper rápida y sin ser profesionales del video sin tener un programa especial para video que esos programas ya sabéis que son carísimos eh cantasia adobe premier son muy caros bueno pues este programa nos soluciona la vida porque solamente con powerpoint 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 simplemente powerpoint ya tiene muchas plantillas hechas para que vosotros simplemente cambiéis el texto veis aquí lo pone y sin más aquí están las tenéis ya animadas fácil rápido las tenéis súper bien los módulos aquí tiene todos los módulos que tiene en fin me gusta mucho este programa sigue estando a la venta los que quieran comprarlo pueden hacerlo pero mi lista privada lo va a tener gratis para mi lista privada esto es gratis los que quieran comprarlo conmigo tienen un precio especial abajo en la descripción del video tendréis las instrucciones para comprarlo con un precio especial y mi lista privada lo tendrá por la cara como decimos en España lo tendrá gratis recordad que podéis hacer animaciones de este tipo esta es una de las que a mi más me gusta me gusta bastante como quedó es bonita es bonita y si estáis por ejemplo haciendo autoayuda o ofreciendo un producto de de emprendedores este tipo de videos pues gustan mucho son muy bonitos y los podéis hacer fácil fácilmente usarlos simplemente veréis ahora este es el video está muy bien lo voy a detener un poco powerpoint os voy a enseñar por ejemplo este y le voy a dar a como quedó la animación sencillo simplemente luego tendréis exportarlo y ya está ahí podéis poner tanto como queráis otra otra pantallita otro slider es fácil es muy 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 sencillito muy sencillo es este por ejemplo por ejemplo le doy y ya está es simplemente lo tendréis exportar y eso es todo así de sencillo muy muy fácil bueno pues para mí esta privada insisto gratis y para los que quieran en la descripción del video tenéis las instrucciones para que yo os lo deje a un precio especial ya que tengo la posibilidad de venderlo porque lo he comprado como desarrolladora bueno pues eso es todo por este video espero que estéis muy bien que lo disfrutéis y mi lista privada lo recibirá esta semana los que no instrucciones aquí abajo muchas gracias por escucharme muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video